Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces ma, deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste, y en medio de indirectas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación, no lo esperes, vente Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto, ¿por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Sigue con él por el tiempo que ya tienen, pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que lo tiene, baby ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras Tú sabes las cositas que te hicieras Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comieras Baby, porque tú sigues con él Me hubiera ido del party Te siento cómoda como la torre Eiffel en party Tú queriendo oírte y él no te deja ir Tanto alguien, pero él no te hace venir No, 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 no Si pruebas no vas a volver No, baby, porque tú sigue ahí Tenlo incómoda ahí Escápate conmigo, nos vamos del party Tú queriendo oírte y él no te deja ir Tanto gym, pero él no te hace venir No piga tanto, deja él salgamos Que sepa que no te causo un orgasmo en la habitación Con él no sientes satisfacción ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Si no eras, no vas a volver No ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Hay cosas que él no sabe Si pruebas, no vas a volver Oh, 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 oh Este es el Alcá entra La Mirage La Maravilla Ahora con el bar This is Flowback Capito J.B. J.B. J.B.